Hola muy buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a Bramble, el rey de la montaña. Es un juego tipo Little Nightmares que mezcla pues la aventura de un niño junto con cosas terroríficas y demás, solo que en un universo nórdico, vale? Tiene bastante buena pinta, esta es la versión demo, la cual podéis jugar todo el que le mole a través de Steam, está de manera gratuita, vale? Y vamos a ver que tal, a ver que tal es el juego y obviamente si nos gusta pues lo traeremos cuando salga completo, empezaríamos, nueva partida, dice que nos recomiendan jugar con mando, vale? Pero yo voy a jugar con tecla y ratón porque estoy muy loco, así que vamos al lío. No, 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 no. Vale, ya lo estoy manejando yo Se ve muy bien el juego Ojito Estos juegos suelen ser muy bonitos gráficamente Y no te suelen explicar mucho tampoco Pero mira, este al menos Nos dice como saltar Somos enanos, eh Si os dais cuenta En comparación con el mundo ¿Eso es un gnomo? Un gnomo había ahí Debía ser precioso el juego, eh Solo escucha la música ya Qué bonito, tío Preciosa la música, eh Escenario y todo Típico juego de sentarte con los cascos tranquilo Y flipar ¿Sabes? Literal Mira el gnomo Me mola tú Tengo que pescar encima de un erizo Locura ¿O qué es esto? Es una lombril, ¿no? ¿No? No entiendo Bueno, creo que te hay que meterlo en el agua Al erizo, ¿no? ¿O sí? La lombriz es básicamente para controlarlo Para que vaya avanzando hacia ella ¿Sabes? Yo diciendo de pescar Claro que sí, guapi Hay como muchos cuchillos ¿Os dais cuenta? A la derecha Clavados en el suelo Vale, creo que ya está Adiós, no mete Un gusto conocerte Precioso, eh El juego, tío Es increíble como se ve esto Ah, mira Son enanos también estos ¿Qué son hadas? ¿O qué es esto? Uy, un troll, eh Creo que hay que acercar a uno de estos ahí Ahí, ahí Ajá Flipa, tú Qué locura Qué quiere que le suba, ¿no? Con su papi Por ahí tiene pinta, ¿no? Son como flores esos, ¿no? Qué locura, tío A todo el que os mole Todo el tema nórdico y tal Este juego flipas En colores, ¿eh? En colorainos Parece un coleccionable Parece un coleccionable, quizá Por aquí no hay que subir Tendría que ir por el tronco, ¿no? No me quiero caer Play, 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 play David el gnomo, tú Y su hijito ¿Qué ocurre? ¿Estoy como poseído por la música? Sí Estoy poseído por la música, ¿eh? 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 El árbol Uh, esto se pone turbina ya, ¿eh? Se pone turbina Pi, 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 pi Uy, casi me caigo Tendría que saltar aquí Cremio Suena un poquillo turbina Ese sonido, ¿eh? Algo allá abajo Malo Malo, maloso Gente muerta Gente muerta En jaulas Abajo en la oscuridad hay algo Malo Malo Malo, malo Mira tú, murciélagos en el techo Esos gigantes, ¿eh? Dios Enormes, ¿eh? Esto se cae Colega Joder O sea, había que esperar A que llegase la otra jaula Vale Con lo bien que íbamos Me la tenían que liar ahí Vale, aguanta Ahora Aguanta Aguanta, 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 aguanta Ahora para allá Aguanta, 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 aguanta Vale, lo tendríamos por aquí Ahí dentro hay una persona No sé si viva o muerta, pero hay una persona Viva Bueno, de persona tiene poco De persona tiene poco No te voy a engañar Me flipan los juegos así, loquete, ya lo sabéis Los juegos en los que mezclan Esa belleza, esa tal Esos colores en los escenarios Y luego tienen un lado oscuro, un lado turbio Un monstruo con un violín Vale, eso era lo que pasaba Ese monstruo Que imagino será una criatura mitológica Al tocar el violín Como que posee a la gente Los atrae hacia él, ¿no? O algo así Dice la pintura Y una vez están ahí Se los carga Entiendo Para luego Para luego Pues no sé qué hace con ellos Comérselos No sé Tiene pinta que Estamos siendo atraídos Por esa melodía Del bicho, ¿no? Otra vez Otra vez Míralo tú Ahí va Me cae al agua GG Míralo Ese es el monstruo Hostias Corre forest Que me parece a mí Que tenemos compañía Esa mujer Esa mujer es una criatura Mitológica Nórdica, tío Creo que salía en otro juego De miedo Que traje por aquí Por el canal No me acuerdo bien Cómo se llamaba Igual De esta temática Pequeñajos Estos ellos son monísimos, tío Son como flores Vale, corre Corre Forest Corre forest Esto no me gusta nada De nada De nada De nada Hostia, chaval Dios Viene Oh, oh Dios Dios Corre, 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 corre Corre, corre, corre Y no mires Y no mires Cabeza de comer ¿No? Me dicen ¿Por dónde era ahí, tío? Está súper bien hecho El juego, colega Grutal lo bien hecho Que está, tío Y el mal rollo Que da, eh ¿Por dónde es aquí? Pabila, loco Me atrapa, me atrapa Esto que es Una especie de arma Creo que la dejé atrás Espero Hostia, mira Otra vez con el violín, eh Cuidado Vale Shift para sprintar Corre, 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 corre Corre, 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 corre Sube, sube, sube Aquí, aquí, aquí Bien Dios, eso me pilla y me revienta Tiene pinta, eh Oh, me dio Vale, hay que cubrirse con la roca Hay que cubrirse con la roca En mitad del trayecto Ahora Bien No llego Vale, aquí hay que calcular muy bien Justamente la bajada de la roca Para protegerse con ella ahí Vale Cruzamos Bien Seguimos Ahora Salta Bien Joder Joder, que chungo, colega Vale O sea Ahí si os dais cuenta Hace como una especie de barrera Vale, ahora No, espera Ahí Ahí Go Uff De milagro Hoooo Más 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 Guapo el juego, ¿eh? Mola, mola Está chulo, está chulo A ver ¿Qué es esto? La historia de la mujer del violín, ¿no? Parece ser que... Bueno, de su nombre Sí, su nombre Parece ser que le metieron un palizón Y a raíz de ahí A través de la melodía poseyó a todo el mundo Matándolos Folclore nórdico Maquinones ¿Y ahora hemos dejado atrás ya? Creo que sí Espero que yes Pues de milagro De milagrito, amiguito Ito, ito ¿Me he matado? Sí Curioso Pues macho Es que no te deja girar Es como que va recto Sin más No te deja girar al personaje No me deja Me lanza contra las cosas Es como Quiero tirar por la derecha Y como no le de tres horas antes No me deja girar Aquí quiero tirar por la derecha No me deja No me deja No me deja Tienes que ir obligatoriamente ¿Se da? Si no me he dado Tienes que ir obligatoriamente Por la izquierda ahí Posible No entiendo Vamos a pegarnos más hacia allá Vale Derecha Uf Para acá, para acá Ven Ha caído conmigo Final de la demo Gracias por jugar Pintón increíble Loquetes Estaremos atentos para cuando salga Darle cañita Si os amó la de vosotros Sabéis que solamente tenéis que apoyar el vídeo Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis para más contenido de este estilo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!